¿Qué pasa con mi hermano? ¿Qué pasa con mi hermano? Los jueces son los que saben. Esperamos que cojan ustedes como comunicadores, tomen el caso del hijo mío que me asesinaron y no un caso impune que yo ni sé de qué me están acusando. Eso lo dijo usted. La jueza todavía no ha tomado esa decisión. ¿Qué pasó en la audiencia? La jueza todavía no ha tomado esa decisión.